El 5 el musical, el 8 van a estar, van a luchar por el primer lugar, pocos metros para el disco, cabeza a cabeza, hay doble coronado ... El policía pegando acá a la gente, a los familiares del dueño del musical, a los familiares del dueño del dueño del delano. Nos estamos filmando todos. ˚ˈymər, hijo de puta, ˡˈɪˈəˈlɑɑəːlɑə ˈllɑəːlɑə ˈllɑə ? El descontento contra el informo saniciero es general. ¡Pierda! ¡Esta puta es jurar! ¡No golpeas! ¡No golpees! ¡Estamos pisando! ¡Ladrón hijo de puta a lo largo! ¡Ladrón hijo de puta a lo largo! ¡No, no, pero esto! ¡Ladrones! 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 ¡Ladrones me robaron! ¡Ladrones! 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 ¡Adivieso, culo roto! ¡Querés ser el último! ¡Ganá la triple corona! ¡Pulo roto! ¡Adivieso! ¡No venís más acá! ¡Adivieso! ¡No venís más acá! ¡Adivieso! Es todo burro, loco Lo conozco a Diego, lo conozco a mi amigo Tenés, tenés Tenés, 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 vení acá, vení ¡Ladrones!